El administrador de recaudación de rentas, Pablo González González, anunció que ya se aprobó la regularización de vehículos extranjeros, cuyo número de serie comience con letra. Señaló que la regularización dará inicio el día 1 de diciembre. El administrador Pablo González señaló que la regularización dará inicio el 1 de diciembre y las personas podrán acudir a las instalaciones de recaudación de rentas o bien en el módulo Repubí de Frontera. Sin embargo, aún se desconoce el costo de este trámite. Nos dio una noticia de que ya se van a empezar a regularizar los vehículos con letra. Esto nos había cohesionado mucha inquietud en todos los vehículos o personas que traen vehículos extranjeros que no están regularizados, que estaban con el pendiente, bueno, pues ya se van a poder regularizar. A partir del 1 de diciembre de este año ya se van a poder regularizar. ¿Qué costo va a tener ese tipo de trámite? Eso es lo que todavía no nos dicen, pero yo me imagino que va a ser igual. Tenemos alrededor de cerca de 18 mil o 20 mil vehículos que están en espera para esto, entonces yo creo que eso va a provocar que estén aquí en las oficinas en los próximos días, porque en diciembre empieza también el prepago, entonces vamos a tener mucha carga de trabajo todo diciembre. ¿Tienen estimado de más o menos cuántos vehículos son los que podrían realizar este tipo de trámite? De 20 mil a 18 mil vehículos están aquí entre Monclova, Frontera y Castaños, es con lo que nos dicen las organizaciones donde están afiliados, que ese es el número aproximado que tienen aquí circulando. ¿Este módulo dónde se va a ubicar? Va a ser aquí en la recaudación, aquí en la recaudación van a tener que venir y en el módulo que está en Frontera, en el aeropuerto, ahí van a poder pasar. ¿Es importante que la gente no se deje engañar para que les hagan el trámite a través de redes sociales? Cada día nace otra página donde dicen que les van a regularizar, que les van a plaquear y eso no es posible porque lo único autorizado es el gobierno del estado. Inclusive dicen te vamos a traer placas desde fábrica. ¿Cuál fábrica? Pues la única que tienen las fábricas autorizadas es el gobierno del estado. Entonces quien caiga en este error pues va a batallar posteriormente con la autoridad, sobre todo con seguridad pública porque ellos van a traer información si son placas clonadas. Para Zocalomón Glova, Génesis Estrada. Y sí, Juan Ramón, pues ya va a reactivarse este procedimiento. Sí, la verdad, Silvia, son muchos autos cuyo número de serie inicia con letra, los que estaban a la expectativa de que también se les incluyera en este decreto de regularización. Finalmente, pues ya se anunció por parte del gobierno federal que sí se van a regularizar a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, todavía no han publicado las reglas de información, perdón, las reglas de operación de este proceso de regularización. Estos autos, Silvia, no son de Estados Unidos ni de Canadá, son de países asiáticos y también de Europa, así que no estaban incluidos. Sin embargo, pues ya se informó que sí serán regularizados. El costo de la regularización será igual de 2.500 pesos por unidad. En lo que sí va a haber cambio, Silvia, es en las placas de circulación. Nos comentaba Pablo González, el recaudador local, de que van a tener un costo de entre 3.500 y 4.000 pesos, cuando anteriormente para los vehículos que sí vienen de Canadá y de Estados Unidos, tenía un costo promedio de 2.500 pesos. Sin embargo, ahora va a aumentar, no sabemos el motivo, simplemente fue lo que anunció el recaudador de rentas. Así que, pues ya mucha gente que veía pasar el tiempo, porque este proceso de regularización inició hace un año y medio, y pues no se los había incluido mucha gente que estaba en espera, pues ya va a poder tener la certeza jurídica de su patrimonio. Oye, ¿cómo cuáles son un vehículo asiático? ¿Cómo cuáles? ¿Qué marca? ¿No sabes? No, no te sé decir, Silvia, las marcas, pero pues ahí el número de serie inicia con letra, y esos no estaban incluidos en el decreto este que todavía está vigente. Pero bueno, al final, sea el vehículo, la marca que sea, el asunto es que vas a poder ya regularizarlo finalmente.